Hola a todos gente, aquí Perilla12 Estamos aquí en un nuevo video de Smite Y seguimos en el Noctumaster, podemos decir Del uno para uno No sé si es un Noctumaster o bueno Simplemente os estoy subiendo las partidas que me gustan Más que nada, entonces Pues seguimos con un nuevo uno para uno Y como veis voy con Apolo Y contra... ¡No! ¡Me ha tocado Contra Vacasura! Odio Vacasura De verdad No sé, es que jugué contra Warty y odio Vacasura Vacasura es el... ¿En serio ya ha aparecido esto? Vacasura es asqueroso Porque con defensa hace daño Y si no te hace más dor, tío Si hombre no está, ¿en serio? ¿Pero será Cerdor, hijo puta? ¡Mira dónde está! ¡Pero de aquí, tío! Bueno... Creo que la única manera de ganar Vacasura Es como me lo hizo Warty a mí, ¿no? Es como... Me voy a pillar un Fatali Y un Frohame Y ya está Llamadme cerdo, pero yo creo que es la única manera De ganar la Vacasura de mierda, tío ¡Ay! Vacasura, Vacasura Bueno, yo voy a intentar ganar a este hombre como sea Aunque voy a estar jodido Le queda de dar una línea entera para ulti aún Igual que a mí, ¿eh? No, por nada No va para mi rojo, tío ¿Se lo está haciendo? No Se ha comido al bicho del rojo Pero no se lo ha hecho Aunque sí que se lo ha comido ¡Mierda, tiene ya ulti! No sé si lo voy a poder luchar Se lo está haciendo, tío Me cago en Vacasura Y en Vaca... En Vaca todo, tío Se lo ha hecho Se lo ha comido Es que se lo come, es el problema Entonces lo asegura muy bien Yo creo que ir a lucharle al rojo Era para nada, realmente Es que se lo iba a llevar igual ¿Por qué jugáis Vacasura? Es que le estoy pegando básicos Y no le quito una mierda Lleva... Y Shaibar de primero Cuidado, ¿eh? Creo que debería de hacerme esta Wai, ¿eh? Shaibar de primero La verdad es que sí, yo creo que sí Debería de hacérmelo yo Pero no me lo hago Porque no soy Master Jutter, tío Así que... Bueno, yo creo que simplemente Voy a tener que aguantar y... Y ya ¡Me voy! ¿Me dejará vaquear, tío? ¿O irá para mi blue? Bueno, vaquear... Vaquear me va a dejar vaquear Lo que... No sé si irá para mi blue Puede que sí, a ver ¿Vas para el blue? ¿Va a Vacasura? ¿Va a Mana? Creo que sí que está en el blue ¿No? Pues para mí, tío Ahí va el suyo Vale Lo voy a hacer y Shaibar de segundo Y esto me lo voy a pillar Ya que no tengo de rojo Pues para mí esto Tengo aún tres pociones de vida Y una de Mana Que no me la ha vendido porque... Pues porque... No sé, tío Pues porque no lo he vendido Porque está Tiene ultila Tiene cargada entera O sea que... Cuidado Vale Bien Yo voy a hacer Frochhammer Eso está claro Frochhammer y... Y Fatali O sea... Frochalis Para que me entendáis Voy a hacer Frochalis de... Pero es que me da igual Es que no voy a perder... Es que voy a hacer lo más tricard que haya visto En la justa de uno para uno En el mundo, tío Bueno, en el mundo tampoco Porque es que... No puedo jugar Hoji O sea, la gente lo banea siempre Pero siempre está baneado Hoji O sea... Es asqueroso No puedo jugarlo en uno para uno Al menos en la justa de tres para tres Los suelen banear también Pero hay veces que no Sin embargo, en las uno para uno Siempre lo banean Hoji Siempre No puedo jugarlo Que no me vas a outear, tío No te voy a dejar ultiarme Bueno Tampoco que no te voy a dejar Poder puede, pero... Como ahora, ¿eh? No, ¿por qué me tiro para adelante? ¡Uf! Se me ha ido la olla tirándome para adelante Debería haberme tirado para atrás Pero bueno Casi muere él también, ¿eh? Por eso ya no tiene ulti Que yo he gastado mi build Pero bueno, ya no tiene ulti Bueno, la primera ulti... Que menos ha tirado, ¿eh? No ha sido para tanto, ¿verdad? Mientras la aguantemos No, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Que ha estado a punto de matarme, pero... Me refiero a que yo a él también Casi le mato ¿Cómo? ¡Vamos yo encima de Pío Croco! Madre mía, tío Esto está... Esto está controladísimo Vale, que no tiene ulti, campeón ¿Vamos? ¡Uf! Ha pillado, ¿eh? Vale, yo voy a curar Y él... Pues tiene que acercarse para curarse Y no le voy a dejar Obviamente De hecho, me voy a tirar a por él Uy... Vale, él tiene... ¿Se va a curar con el minion? Si le doy un básico y un 1, lo mato ¡Ah! Ahí está la madre mía ¡Uf! Fairblood para nosotros no me lo esperaba La verdad es que ya que me iba a matar Hemos aguantado bien la ulti al menos, ¿o ya? O queda liado Lleando el dash para adelante, pero bueno Por cierto, el... Este hombre me suena, tío Del 3 para 3 Con este hombre he jugado yo antes, creo Creo No estoy de acuerdo No, me va a matar ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene sprint, tío! Bueno, he tirado ulti al menos Me cago en la leche, tiene sprint Bueno, no pasa nada Tengo... Voy a pillar al lifesteal Y... A ver, a ver Creo que sí Creo que ya va a empezar mi Frostali No tiene que hacerme primero Si el Frosthammer o el Fatali No tengo ni idea La verdad ¿Dónde está este hombre, tío? Vale, no Quería que estaba en el fair, tío O sea, digo, no puede ser Vale No tiene ulti este hombre Esto lo sabe, es lo que Podemos averiguar por ahora ¿Por qué te voy a tirar? ¿Estás loco? A ver Vas para atrás A la mierda ¡Ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiramos la torre! ¡Es igual me lo ataqueo! ¡Ah! Bien ¡Vamos, tiramos la torre! ¡Fu! Minuto 7 le tiramos la torre, eh Esto está de lujo, tío Voy a curar Oye, pues Apolo Apolo, eh En los unos para unos Lo he pillado porque me lo pediste Y en los comentarios Pero... Madre mía, bolete Eh... Me pillo Spring Me voy a pillar el Spring Es que la última me meten el Low Pero... Bueno, es que él lleva Spring Entonces dice a Bellastin ¡No! No te hagas defensa, tío No puedo dejar que salga la defensa, tío Que asco Bueno, esto no tiene el Low ahora El Low es al 3, no al 2 Entonces... Ya... Ya... Se nota que lleva defensa, tío Me meto una porquería, tío Va para el rojo, tío No creo que pueda defenderlo porque Bueno... ¿Me hautea, tío? ¿En serio? Quieto No, es verdad Ostras, le puedo dormir Cuando me tira la... Se ha hecho el rojo ya, tío Cuando me tira la defensa Si le espero un poco, claro Vamos Vamos ¡No! ¡Uf! ¿Cómo está, eh? ¿Y cómo estoy yo? No, me... Me voy a dejar que va a caer, tío Vale, la he asaltado Me la juego Creo que no llego, ¿no? ¿Me he caído sin mana? ¿Me he caído sin mana? Vale, me he caído sin mana Estaba detrás, tío Yo creo que estaba detrás, la verdad A ver... Hasta lo de curarte Me la estoy jugando muchísimo, eh Pero muchísimo No sabéis cuánto ¿Está en mi blue, tío? ¿No? Pues me la hago yo Me la hago yo para... Para el fight, creo Pero... Está vaqueando Da igual Me hago mi blue, tío Me la voy a pillar Porque el tío ya tiene el esrojo Y ya llevo un frojo a ver, compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco, tío! Me voy a hacer el frostalín, tío No tengo... Es que... ¿Y el último... ¿Defensa física también? ¿O penetración? Eso no lo hace yo El problema es que el tío... Ya le estoy metiendo en loba, ¿vale? El problema es que el tío... Aunque no me... Vale, aunque no me mate Pues me puede hacer backdoor Dindo de defensa Pero bueno, ya no tiene ulti ¿Está bien? Vale, esto que estáis viendo No va a pasar cuando tenga ya la build completa Por el... Por el fatali, ¿vale? Ni se me va a acercar ni siquiera Me meteré el logo y no se me acercará Quita mi niña Ah, está allí Vale Ya se nota el logo que le meto, ¿eh? Se nota mucho, además Ha tirado hasta el vatio, ¿eh? Eso por cierto, sí También ha tirado hasta el vatio Está bien saberlo ¿No tiene ulti? No, no tiene ulti Vale A ver Quieto, coño ¿Por qué me he saltado todo el rato, tío? Déjame en paz El fatalismo 1560 1560, vale Cuidado, se me ha saltado Uf, le da bien Creo que voy a ir pokeando al feini un poco a poco y ya está Mierda Mierda ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Quieto! No tiene beat Por eso, puedo aprovechar eso Y tiene la pierna de nevea completa Bueno, la ha tirado ulti Yo he tirado sprint, pero él la ha tirado ulti Pues vaya, yo tengo fatalidad Y ahora... Que no se me acerque Creo que el ultimo voy a hacer penetración Es que si no, no voy a poder matarlo Acaba de hacer otra vez el rojo, tío ¡Qué pesado! Déjame, tío La verdad Si os soy sincero No estoy acostumbrado a pegar básicos con el fatalismo Porque no me lo hago nunca Pero que no me lo hagan no significa que este OP O sea Ven aquí, tío ¡Hala! ¡Joder, tío! ¡Cómo cuesta, eh! Porque lleva defensa y me mete una mierda Pero bueno Yo llevo el fatalis ¡Llevo el fatalis! Se tiraba por otro ítem de defensa Venga, ya minion, tío No me jodas No, voy a tirar seguramente, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cago en todo! ¡Déjame! No se puede hacer cara a mí, tío Voy a curarme Y a pegarle ¡Eh! ¡Lo he tirado! ¡Prim! ¡Lol! Vale, vale Voy a seguir pegándole ¡Uf! Le he dado ahí bien, pero Se va el tío, o sea A ver si le puedo tirar el fernix con estos minions Son tres minions Pero él tiene que curarse Y yo creo que sí lo voy a tirar, eh ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vale! Y ahora me voy de aquí Ok, me voy a hacer penetración Creo yo, eh O quince Tío Me hago quinceis Tal vez ¡Mmm! Me voy a hacer penetración No fíjate de mí, eh Pero me voy a hacer penetración A ver qué tal Tal vez Venga El ichai, vale Con las quince ahí Pero por ahora Yo creo que me voy a hacer ¡Uf! 114 Vale, yo creo que ahí ¿Dónde va, tío? Vale, yo tengo minion de fuego ahora Y tengo que aprovechar eso De hecho, creo que voy a ir a hacer melfair Y ya está Pi, 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 pi Debo yo haber comprado un... Sentirito a lo vez, tío ¿Inmune? Inmune... Ah, vale Inmune al... Al enloque Mierda Me he tirado el... De hecho Me voy a pegar, tío Que me curo Déjame, tío Te está metiendo minion al titán La caldura No sé tú Eh, alba, tío ¡Woo! Yeah, vale Voy a por el titán Creo que no voy a llegar a comer ¡Se rinde! ¡Woo! ¡Victoria! ¡Dios, tío! Acabo de vencer A mi peor pesadilla Vacadura, tío O sea Gracias a la... A la... A la... A la Warchi Wild Por favor Seguid los consejos de Warchi Que veis un Vacadura, tío Pillaron un Frostarix Y ya, mierda ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Vas a hacerme un Vador, tío? ¿En serio? ¿Que vas de Tryhard con Vacadura? Pues yo se me a estresar todavía ¡Cojo! Yeah, yeah ¡Uf! Bueno, pues ya llevamos Se ganada ¿Has jugado, tío? Las seis están ganadas A ver si es que ando con cinco Las diez victorias Madre mía, ¿eh? He tenido miedo en esta partida Contra Vacadura Que no es ni medio normal Pero no, vea Al final Hemos conseguido ganar Que es lo importante Con el... Frostali Puede ser cerdo Pero bueno Más cerdos, vacas duras Punto Me da igual lo que digáis Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Comentad Si no estáis inscritos Suscribiros Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!